El árbitro, precisamente usted que es el tercer hombre del octágono de inicio oficial a este combate, ahora si chocan los guantes, la maquinita... Empieza la maquinita dando un low kick y hace la entrada con una recta desde su mano derecha, miramos como él trata de atacar la parte baja de las piernas y hace un Furio Chaggy también de Taekwondo, y el otro muchacho también, Johnny Marenko, estamos viendo como la maquinita está tratando de hacer patadas de Taekwondo y se van a la lucha, hace el derribe de la maquinita, muy fácil, está montado arriba de Marenko, Marenko está tratando de defender, manteniendo siempre su guardia baja, pegado a lo que es la parte del dorso y la maquinita empieza a poner su codo como vértice y a tratar de castigar la humanidad de Marenko. La clave de Marenko yo creo que es contrarrestar todo el ataque que pueda tener Oliver, la maquinita Mendieta, donde su especialidad son las patadas y también, sobre todo, esa lucha, no tanto a ras de lona, pero que sí, que puede contrarrestarlo, mira, con la cantidad de golpes que le conecta, yo creo que esa es una de las estrategias que puede ya debilitar a su rival, pero de todas formas no lo hace de manera contundente porque lo tiene muy bien agarrado, Johnny Marenko, para así poder ponerle resistencia. Es una técnica, lo que está haciendo Marenko es la técnica de mantenerse bajo por completo, pero la maquinita está tratando ahora, hace cambio, y cae siempre en la guardia de la maquinita, está siempre defendiendo en guardia cerrada, y vemos que... No, pero la capacidad de defensa de la maquinita Mendieta, no dejar que Marenko pueda extender su brazo para poder golpearlo. Estar abajo no significa que esté en desventaja, él está defendiendo en guardia y está tratando de hacer un ámbar cuando mira el golpeo de Marenko contundente a la humanidad de Oliver. Muy bien, intenta realizar el ámbar, pero no lo hace de manera efectiva por el... Todavía no cierra, no cierra el agarre de los pies, por eso no lo puede hacer. Para que pueda hacer el ámbar, el brazo tiene que estar completamente en strike, y es lo que no ha logrado cuando viene el azote por parte de Johnny Marenko hacia la maquinita, lo que hace que él suelte el agarre. Está tratando de cerrar el triángulo de pierna, pero parece que Marenko va o está tratando de azotarlo nuevamente. Es una muy buena técnica lo que está haciendo y se ve la fortaleza, aunque la maquinita ya muy bien pudiera, está queriendo reclamar de que está pegando en la malla, pero no hay ningún agarre ilegal ni nada que se le parezca. Nada que se le parezca, pero al parecer va a repetir el castigo, pero no, él no lo hace de manera efectiva, pero muy bien. Ahora con esos golpes de izquierda, yo creo que lo que tiene que hacer Mendieta es defenderse, porque no tiene otra forma para poder tener una escapatoria. Y yo creo que así, ahí llevándolo contra las mallas, me parece que va a ser una buena. Tendría que cerrar el triángulo, tendría que cerrar el triángulo. Ahora, se para el árbitro. Porque terminó el tiempo. Sí, ya prácticamente se acabó el primer round de este combate, y vamos a escuchar un anuncio del profesor. Quiero felicitar y mandar mis saludes al tractor Luis Delgadillo, quien nos estará representando en la hermana República de Cuba, en el torneo de retadores en la Habana, los días 29, 30 y 31 de mayo. En la Habana, él estará ondeando nuestro pabellón nacional. Es el único nicaragüense a nivel internacional invitado especial a representarnos en este segundo torneo JKB en la Habana. ¿Por cuántos días estará? El tractor se va por todo el mes de mayo. Él se va en la primera semana de mayo, aproximadamente el 5 o el 6 de mayo. Estará viajando hacia la Habana. Nos ha tocado un poquito duro conseguir el pasaje del tractor, desafortunadamente, pero con mucho sacrificio va hacia la Habana, va a viajar, en donde se estará preparando un mes, completo, en alto rendimiento, para representar dignamente a nuestro país en el torneo de retadores de arte marciales mixtas judo kickboxing, este segundo torneo en la Habana. Recordemos que el tractor Delgadillo es uno de los pocos boxeadores que tiene en JKB. Es el primer debutante profesional de JKB en Nicaragua. Sí, tremendo. Lo que va a realizar, mucha suerte, muchos éxitos. También para Luis, el tractor Delgadillo, quien estará viajando a Cuba ya en los próximos días. Estaremos iniciando ya el segundo asalto, o el segundo round de este combate en el peso mosca, 125 libras. Johnny Marenco contra Oliver, la maquinita bendita. En el primer round me pareció que la maquinita se vio superior en este combate, pero ahora vamos a ver con el cambio de estrategia. Me parece que lo primero, o está repitiendo la misma dosis del primer round, donde va a tener la distancia. Ahí está el low kick, trata de sujetarlo. Ahí el intercambio de striking, una rodilla que la miro bastante baja, pero no hay ninguna queja. Se quiso dar el derribe y lo logra sostener. Lo logra sostener, está defendiendo rodilla. Si vos ves la maquinita, está defendiendo el ataque de cualquier rodilla que puede haber. Ver la rodilla hacia la pierna derecha de la maquinita. Me parece que Marenco es un muchacho de bastante agalla, muy aguerrido. A mí me ha gustado la forma como se defiende, porque no deja que le conecten los golpes con mucha claridad, ni los rodillazos, ni las patadas. Entonces, en todo caso, ahora intenta responder, falla con ese volado de parte de Johnny Marenco, pero mantiene la misma presión, una presión asfixiante en contra de las mallas. Yo creo que esa tiene que ser la clave para poder debilitar un poco a tu rival, pero necesita, me parece, necesita tener una mejor efectividad en el castigo. Efectivamente, si Oliver, la maquinita mendieta, quiere ganar este asalto, me parece que va a tener que dominar a Johnny Marenco, porque es un gladiador de mucho arraigue. Busca otra vez el derribe, no lo consigue. Ve cómo la maquinita aguanta cualquier ataque. Está preparando una guillotina, pero no la consigue. Está buscando la guillotina, está tratando desde arriba, tratar de cerrarla. Vamos a ver si tapeó. No, parece que sí. No, parece que no. Está con el agarre, no lo suelta. Tiene que someterlo para poderle ganar. Está tapeando y se termina el combate por guillotina. Sí, se acaba el combate. Victoria clara de parte de Oliver, la maquinita mendieta, ante Johnny Marenco. Sexta victoria para el originario de Gino Tepe, Carazo, de la escuela Blood Brothers. Pero muy bien la actuación de la maquinita mendieta, que pese a todo, había sido criticado debido a su falta de ritmo en este combate. Pero vamos a ver la reiteración. Muy bien cómo le logra aplicar el ámbar. Y de todas formas, cómo se rinde. Es una guillotina lo que le aplica. Gracias, profesor, por la colección. Pero sí, es una guillotina. Y con esa guillotina, pues, ya logra obtener la victoria el peleador Oliver, la maquinita mendieta. Por su visión... Por su visión, guillotina, la esquina roca, representado por Blue Droner, de Gino Tepe, Carazo, Oliver, la maquinita mendieta. Un excelente trabajo de la maquinita, pero también un muy buen retador, el papel que hizo Johnny Marenco. Sí, vemos que había sido, o reitero, había sido bastante criticado la maquinita, porque se decía que llegó bastante... no en las últimas condiciones, pero me parece que logró terminar bien el combate. Y es así.